¡Hola queridos youtuberos! Aquí BaruchMix23 por hoy para ustedes, traiéndoles el capítulo número 10 de The Simpsons Game. Lo digo capítulo como si fuera, no sé, una novela o algo así. Pero bueno gente, espero que estén muy, 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 muy bien. Yo estoy realmente bien, disfrutando de mi semana. Y como siempre, vamos a bajarle esta madre porque me va a dejar sordo. ¿Qué pedo? Si lo tengo en como... Ah, bueno, aquí es. Ok, entonces, nos quedamos aquí, tenemos que ir a nuestra casa, go to The Simpsons House. Y vamos a cambiar la ocasión, location, donde dice nuevo es la misión que tenemos que ir, así que vamos allá. Pero bueno, como les decía, espero que estén muy, muy, muy bien. Yo estoy bastante bien, disfrutando de mi semana. Y espero que ustedes también estén disfrutando de la suya. Ahorita les voy a comentar algo sobre la capturadora que no te gustó ahorita antes de grabar este gameplay. Pero bueno, vamos a ver esta cinemática. Oh, Dios mío, es la nave de la madre. Esto debe ser el nivel boss para esta parte del juego. El boss, rápido, todos se vean ocupados. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 No creo que si no era Pero bueno, mientras averiguo que hacer Les comento lo que me pasó Ah, ok, por ahí es Pues resulta que estaba grabando Que quería grabar este gameplay Lo empecé a grabar, me grabé como unos dos minutos Y de repente la señal se fue O sea, en el En el programa, en el Red Central Este, apareció como que la señal se había ido O sea, que el HDMI se había desconectado o algo así Pero Ay, cabrón Y Pues empecé a buscar, este, que podía hacer Al principio le eché la culpa otra vez A la capturadora o a la PC porque Aquí para donde Porque Como les digo Ah, bravo Pues porque se empezó a trabar O sea Entonces se empezó a trabar, empezó a capturar mal Pero Después de ver Bueno Empezó a capturar mal Entonces ya le eché la culpa La culpa a la computadora A la verga, me quedó un minuto y medio Ni pinche cuenta Y entonces Que le muevo el cable HDMI que está del Xbox a la capturadora Y Tantan Y Tantan, santo remedio Yo compré ese cable hace muchos años Y es un cable pues sumamente bueno ¿Por qué? Porque, bueno Está chapado en oro Las puntas están chapadas en oro Y este Ok, esto es con oro Y este tiene esos pequeños ¿Cómo se llaman? Esas tipo rueditas O sea, está la entrada del cable HDMI Y este Y más adelantito A la verga no Me caí Y más adelantito de la entrada Tiene este Unas pequeñas bolitas Unos pequeños No, no, no No sé exactamente Cómo se llaman Pero Son los que sirven Para que no haya interferencia En este En la señal En cómo la recibe Y cómo la manda Este Pues entonces Este Yo Por algunas situaciones Que tuve La tuve que cortar O sea Le moché una parte Y ya se me va a acabar el tiempo O sea que ya no pude Este Le moché una parte Y alcancé a levantar Un pedacito de Ya se me acabó el tiempo Verde Bueno, por lo menos Ya sabemos Que tenemos que hacer Así que Vamos otra vez Entonces Con un cuchillo Le moché un pedacito No me pregunten Por qué moché el cable HDMI Solo hagan caso A lo que les estoy diciendo Este Le moché un pedacito Y pues Ahorita que estaba capturando Le Como que ese pedacito Que se levantó Se lo sumí Con el dedo Hice una pequeña presión En ese pedacito Y Pues ya Santo remedio Este Capturó bien Ya no Ya no se Ya no se Hizo esa Esa tipo de interferencia En como captura Porque capturaba De cuenta Que muy Muy pausado Ah Espera que se lo agarre Capturaba muy pausado Entonces pues Pues No se La moraleja es que Hay que checar todo el periférico O sea No nada más Echarle la culpa A una cosa No nada más Echarle la culpa A la PC No nada más Echarle la culpa A la capturadora No nada más Echarle la culpa Al cable HDMI Hay que checar todo 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 Y pues Y pues bueno Ya me quedo de Experiencia Ya se lo que tengo que hacer Para la que sigue O sea Ese pedacito Que estaba levantado Del cable HDMI Fuera Suficiente Como para hacerme Todo ese problema Toda esa interferencia Y hacer que Por un tiempo Ya no pudiera grabar Geple Pero Pues Le puse una cinta Y al parecer Está jalando bien Este Si le puse Una cinta Un pequeño yurex Y al parecer Está jalando bien Y Pues eso No lo sé Me queda Como moraleja De que tengo que Revisar todo Dos veces Antes de Emitir un juicio O algo parecido Pero bueno Pasando a otras cosas Más importantes Espero que estén disfrutando El contenido del canal Espero que esté siendo De su agrado Este Lo que yo hago Lo que subo Porque Pues Es para ustedes ¿No? O sea El canal Es para su Entretenimiento Para su diversión Para 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 ver esto Para que ustedes Pasen un buen rato Para que ustedes Aprendan algo nuevo Como por ejemplo Los life hacks En segundos Y Es básicamente Para eso Así que Salva a los Simpsons Logro a desgrudar Así que Pues me gusta Que ustedes Desfruten De este De este Tipo de 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 mi canal ¿No? Del contenido del canal Gracias a los 100 suscriptores Bueno Más de 100 Ya tengo No sé cuánto exactamente Pero tengo Más de 100 Great job Simpsons Entonces 3 3 de 4 Yo no vi más Pero bueno Wow This is like Those places Where people Used to see Movies Before video Piracy Was invented Oh Wow Hey Thanks for Helping us Save our 8-bit selves I had to do So many Double jumps I'm really Tired Do you like Donuts too? Sure do Do you want One? Pixley You're alright Old weird version Of me Attention Smooth Simpsons We've been Around this Complex For a long Time And bring A warning Cowabunga One day Your video game Two will be Obsolete No way The Simpsons game Is awesome Just because Every video game Up until now Has been destroyed And forgotten Doesn't mean Ours will be Bart She's right I mean I'm right We're both right No video game Is saved from An industry That's always Chasing the hot New thing Sure The Simpsons game Is great With its unique Upgradable Character abilities And its hilarious Self-referential Cutscenes But what about When the Xbox 720 comes out Or the PlayStation 4 No one Will want To play Us then Damn this God for taking Place Video game Making nerds Are getting rich And all I can Do is die And die And die And die Each death More painful Than the last But what can We do We're just Highly rendered Pixels in a Universe we Can't control Even as we Speak Springfield Is being destroyed By a hackneyed Alien invasion Premise Oh Somehow It's not a Cliche When it's Happening to you Yeah We don't even know Whose butt to kick There is one place You can go The mansion Of The creator He created All of these worlds Maybe he can end This point with Cycle of destruction The creator I'm a tripping Combo Punches Fat Nerdy Face Karate No I have a cowman You still say that right I hope so The only way to get through the gate Is to go into each of the new Simpsons games being developed by the creator Once you're inside each game you need to find a keycard Only the four keycards will combine to open the gate Keycards? That is the lamest video game BS I've ever heard Why are we doing something cool like collecting multicolored shard keys? That would be totally different and awesome Cowabunga! Let's get to it video game Let's go give this creator a piece of our minds And save Springfield Ok Pero bueno gente Hasta que se acabe el capítulo número 10 Espero que les haya gustado Déjenme su like Obviamente si les gustó Suscribanse Comenten Este Como ven Se nos está agrandando Ay se nos está agrandando Se nos está agrandando La barra de salud Pero bueno Esto que sigue a continuación Lo veremos en el siguiente capítulo En el capítulo número 11 Cuídense mucho Nos vemos No se nos está agrandando No se nos está agrandando